El rol que voy a jugar yo como Presidente de la República, nuestro gobierno y en el cual nos vamos a empeñar en conjunto con todos ustedes es en encontrarnos como país, en avanzar en justicia, igualdad, en avanzar en mayor desarrollo y crecimiento para todos y todas. Y sepan que este momento histórico seguramente va a quedar guardado en nuestras memorias por mucho tiempo. Nos están mirando, desde todo el mundo, ejerzamos nuestro derecho y deber a escribir nuestra historia mediante el voto con responsabilidad, con tranquilidad, con calma y con mucha alegría y orgullo. So, dekha, a little support can go a long way and you can do it too. So, just visit myfg.org, a place where you can find and fund interesting development projects across healthcare, climate action, education and more. Zero spam, complete transparency and real action. That's EFG for you.